Acaba de salir un reporte de las Naciones Unidas que es un grupo de los más prestigiosos científicos del mundo que ha llegado a un consenso, que los efectos del cambio climático están llegando mucho más rápido de lo que se creía. El reporte también concluye que para evitar estas gravísimas consecuencias es necesario hacer reformas profundas en la economía del mundo y habría que hacer a una escala y a una velocidad que no tienen precedentes. De otro modo podría ser demasiado tarde, pero hay quienes argumentan que eso no es posible, que los regímenes democráticos no son capaces de actuar con la velocidad y la eficacia que son necesarias para enfrentar al cambio climático. ¿Será esto cierto? Responder a esta pregunta es precisamente lo que se ha propuesto hacer mi invitado de hoy. Se trata el profesor Daniel Fiorino, quien trabajó durante muchos años en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que es la organización que se encarga de proteger la salud humana y el medio ambiente. Fiorino es autor de ocho libros y es actualmente el director del Centro de Políticas Ambientales en la universidad, en American University, aquí en Washington. En su más reciente libro, que se titula, ¿Puede la democracia enfrentar el cambio climático? Fiorino explora qué tipo de régimen político es más apto, es más eficaz para lidiar con este grave problema. Y hoy nos revela el resultado de sus investigaciones. Esta es mi conversación con el profesor Fiorino. Miren. Usted trabajó muchos años en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, es el organismo que cuida el ambiente. Y ahí encontró unos inusitados obstáculos para hacer su trabajo. Denos algunos ejemplos. Lo más difícil ha sido que no hay un consenso político nacional sobre la necesidad de enfrentarse al cambio climático. Quizás somos el único país en el que uno de los partidos principales, y estoy hablando del Partido Republicano, niega que el cambio climático es real. El argumento de muchos de sus miembros es que se trata de un ciclo natural y que los seres humanos no contribuimos al calentamiento de la Tierra. Pero hay una montaña de evidencia científica que indica que estamos enfrentándonos a cambios mucho más drásticos de los que ocurrirían si se tratase de un fenómeno natural. ¿Qué obstáculos ha creado la administración del presidente Trump para enfrentar el cambio climático? Numerosos obstáculos. La administración de Barack Obama había llegado a un acuerdo con la industria automotriz para alcanzar unos estándares de eficiencia bastante ambiciosos para el año 2025. Y la administración de Trump ha propuesto eliminar ese acuerdo. Obama también tenía un plan para reducir las emisiones de plantas de energía que operan a base de carbón, que está siendo desmantelado. Prácticamente la administración de Trump está eliminando cada una de las medidas que tomó el presidente Obama para enfrentarse al cambio climático. Quiero hablar de su libro. ¿Puede la democracia manejar el cambio climático, contener el cambio climático? Cuéntenos, ¿qué encontró? Me interesaba investigar qué tipo de gobiernos pueden lidiar efectivamente con un clima cambiante. Y me topé con un argumento que dice que el cambio climático es como una guerra. Y para enfrentarlo hay que hacer lo que hacen algunos gobiernos cuando entran en conflictos bélicos. Dejar los principios democráticos a un lado de manera temporal, que debemos suspender la democracia por un tiempo para poder responder al cambio climático. ¿Usted encontró que esto es cierto, que las dictaduras son más eficaces que las democracias enfrentando el cambio climático? Históricamente los gobiernos autoritarios no han tenido más éxito que las democracias con temas ambientales, incluido el cambio climático. Algunas personas hablan de una autocracia ecológica en la que autócratas se encargan de implementar las medidas necesarias para enfrentarse al cambio climático. Eso nunca ha existido. En las democracias la información viaja más libremente y las economías tienden a ser más dinámicas e innovadoras. Los países democráticos suelen estar más abiertos a la colaboración internacional en la resolución de problemas. Por estas razones, me parece que las democracias están mucho mejor preparadas, incluso a pesar de todos los desafíos. Obviamente uno de los factores importantes que usted lo menciona es el rol del dinero en la política, y concretamente el dinero que tienen las grandes empresas petroleras y las empresas de manufactura de automóviles, etcétera, que financian políticos que entonces se oponen a las iniciativas para contener el calentamiento global y el cambio climático. Los que abogan por estas grandes empresas de combustibles fósiles dicen que son las que han generado prosperidad, pero eso no quiere decir que son la única vía hacia la prosperidad. Esta industria tiene mucho poder político en Estados Unidos y ha podido frenar mucho progreso respecto al cambio climático. Por eso necesitamos una democracia más receptiva en la que el dinero no tenga tanta influencia en la política. También necesitamos alentar a la gente a votar, sobre todo a los jóvenes y las minorías, que por lo general votan menos. Hay muchos estudios que demuestran que estos grupos demográficos que no suelen votar están más abiertos a apoyar medidas para revertir el cambio climático que los que sí votan. En su libro usted se centra mucho en el caso de los Estados Unidos, pero el calentamiento global que genera el cambio climático es un problema global. Y como sabemos, la coordinación internacional es algo muy deseado, pero muy pocas veces logrado. Creo que una de las acciones más peligrosas de la administración del presidente Trump es pensar que esta ideología de que América viene primero significa que podemos imponer nuestra voluntad en otros países. Y este tipo de populismo nacionalista y autoritario lo estamos viendo en países como Brasil, con el señor Bolsonaro, en Austria, en Hungría, en Polonia hasta cierto punto y quizá hasta en Italia. Estos cambios en las democracias del mundo son muy preocupantes porque crean barreras a la cooperación internacional. El profesor Daniel Fiorino es el director del Centro de Política Ambiental de American University. Es un experto que lleva años estudiando el tema del cambio climático y su último libro, como hemos estado discutiendo, es la posibilidad, examina la posibilidad de que las democracias tengan limitaciones para enfrentar este problema, el cambio climático, y afortunadamente llega a la conclusión que no. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que todos podemos hacer. Gracias, profesor. Gracias.